Las tres leyes son Primera ley, leyes ponderales ¿Por qué? Ponderar es medir, pesar ¿Vale? Porque las tres leyes tienen que ver con las masas Dice, la materia no se graniza ni se destruye, solo se transforma Yo prefiero poner esto La masa de los reactivos Es igual a la masa de los productos Esto no fue fácil de ver, porque claro, tú quemas algo Luego, pesas la ceniza y te pesa menos que lo que había antes Y decían, no, eso es mentira Y yo, quieto, ponle una de estas encima Una esferita, una semiesfera de cristal y deja el humo dentro Y pésalo, y yo dije, no, te pesa lo mismo Claro que pesa lo mismo, lo que ha cambiado es de forma Pero el humo también pesa ¿Cómo va a pesar el humo si se va para el aire? Vamos a ver, que pesa lo mismo Lo único que cambia es de forma Pues esto es igual que 20.000 cosas Que la tierra es plana Que no, que es redonda ¿Qué es plana? Y yo digo, que es redonda Tú míralas Si fuera plana, pues nos caeríamos por el borde Y no nos caemos ¿Qué es plana? Pues nada Ahí hay que estar pim, pam Y un año y otro año En fin Esta ley ¿Para qué se puede usar? Yo que sé H2O más Vamos a hacer una reacción típica Esta Una combustión Que siempre da esto ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a suponer que fuera un mol Como ya sabéis lo que son los moles De esto reaccionan 16 gramos de esto Con 32 gramos de esto Y da 44 de esto Y 18 de esto Obviamente 16 más 32 Donde la he liado Ah, que no la ha ajustado Si no la ha ajustado Estás perdido ¿Qué hay que ajustar aquí? Tiene que un 2 Aquí un 2 No, ya hubiera 4 Y aquí un 2 Entonces, claro De esto hay 48 Y 36 Ahora, 16 más 48 son 64 Tro Tampoco 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 Ah, no Es que estos son 64 Estos son 80 Estos son 80 Esto Tenía que ser así Es decir, no, no Se está perdiendo algo Por el camino La que viene ahora Es más interesante Ley de las proporciones definidas ¿Qué hago con esta? ¿Me la como con papa? Dice ¿Eh? Dice Siempre Que dos elementos Que vosotros sois los elementos Siempre Que dos elementos Se combinan Y ahora viene lo gordo Se combinan Para formar Un mismo compuesto Lo hacen En una proporción En masa Constante Problema de este ¿Cuál era el problema de este? Típico La tabla La tabla de siempre Entonces En esta tabla te dan Calcio Bromo Bromuro de calcio Que no voy a poner la fórmula Pero voy a poner eso Calcio Sobra Y el bromo Sobra ¿Vale? Y la primera línea Que te dan ¿Cómo es? La que define todo 0,4 Es 1,6 2 No sobra Y no sobra Pues esto está diciendo Se cumple la primera ley 0,4 Más 1,6 Tiene que dar 2 Y además te está diciendo Que siempre relaciona 4 veces más bromo Que calcio Entonces si te dan esto 1,5 0,8 ¿Cuál sobra de ahí? 1,5 Tiene que sobrar Sin hacer reglas de trenina Si esto es la cuarta parte De esto De esto Tienen que reaccionar 0,2 No tengo que hacer tanta cuenta ¿Vale? 0,2 Más 0,8 0,1 Y me sobran 1,2 Más 0,5 Más 0,2 1,3 1 Es por decir Estaba atento Próspero año Y felicidad 1,2 6 ¿Qué hago con esto? Pues también sé Que de esto Reacciona 5 veces esto No voy a hacer la regla de 3 Y aquí se cumple Porque 1,2 por 5 es 6 Ahora Como esto es 4 veces esto Multiplico esto por 4 O puedo restar La suma tiene que ser 4,8 No sobra nada From the bottom Of my heart Este es el más divertido de todos Porque dan esto Y aquí si voy a hacer la regla de 3 Si 0,4 de calcio Reaccionan con 1,6 de bromo X de calcio Reaccionarán con 5 de bromo 1,25 Que es la cuarta parte De esto tiene que haber 6,25 Porque es la suma de los dos No, no Verdad No, 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 no Verdad Porque sobran de esto Entonces aquí habría ¿Vale? Uno más El de la otra ley Yo estoy haciendo para refrescar Ahora os voy a sacar Para que os muráis haciendo ejercicio Borro Y tenéis que hacer Todas las reglas de 3 ¿Vale? ¿Sí o no? A ver si ahora Te lo va a hacer tú Te va a creer tú Que eres Michael Jordan Coby ha dicho que ya no puede más ¿Ha visto, no? Dice que ya no puede más Con su cuerpo La motivación es la motivación Dice, se sabe que el azufre y los sinos Se combinan para formar 3 compuestos A, B y C Esta es la ley de proporciones múltiples Que no la dice La bicicleta Lo que dice es que la cantidad De una sustancia Que se mezcla con Otra cantidad fija De otra sustancia Para dar distintos compuestos Guarda una relación De número entero sencillo Lo de la bici y el triciclo Si yo tengo un cuadro Y dos ruedas Pues hago una bici Y si tengo un cuadro Y tres ruedas Hago un triciclo Para que el niño no se caiga ¿Vale? Entonces Con la misma cantidad de una sustancia La relación entre ruedas Es dos tercios, tres medios Una relación de número entero sencilla Tiene que dar una fracción Bonita Que a veces con la calculadora no da Compuesto a 0,6 gramos de azufre 0,9 de oxígeno 5,2 de azufre 2,6 de oxígeno Y 0,6 de azufre Con 0,6 de oxígeno Dice Demuestra que se cumple De proporciones múltiples Yo tengo mi truco ¿Cuál es mi truco? ¿Cómo? Yo divido los dos O sea, por ejemplo Este entre este 0,9 entre 0,6 ¿Qué fracción es? 3 medios Esto es 1 medio Y esto es 1 Relaciones de número entero sencillo Si yo divido una entre otras Siempre me va a dar 3 O un tercio O un medio O dos O dos tercios Este ejercicio no me gusta No, no me gusta No me gusta No me gusta Este sí me gusta ¿Ves tú? ¿Borro? ¿Borro? Dice El bromo y el oro Forman Dos compuestos diferentes Y hacen cuatro experimentos Este me gusta más Oro Au Bromo Entonces Mi manera Repito Mi manera de hacerlo Otros profes Que explican Que desde aquí La misma cantidad Me parece muy bien Yo divido uno entre otro Los gitanos son de bronce Y los payos de hojalata Uy, qué cosa más fea esto 28 partidos de 69 Eso tiene una pinta más mala Que los pollos pricas 64 partidos de 69 82 partidos de 69 Valiente Valiente Y 61 partidos de 50 Yo esto no lo veo así ¿Qué hago yo ahí para saber cuáles son el mismo compuesto? ¿Cuál es distinto? ¿Cuál es posible? ¿Cuál es imposible? ¿Cuál es imposible? Voy a ver si en décimas lo veo Porque así Yo no lo veo He perdido unos papas frites Sí, pero no O sea, vale Del mismo Pueden que sean estos dos ¿Vale? Del mismo Pueden que sean estos dos Ahora Voy a ver Qué relación guarda este Cualquiera de los dos con este Y hago 1,168 Entre 0,9275 A ver lo que sale Este que no hay por dónde cogerlo Este no Dice dos que pertenecen al mismo compuesto C y D Ese no hemos acertado Este mismo Más o menos Dos que pertenecen a dos compuestos Diferentes que cumplen La ley de proporciones múltiples La muestra de un compuesto imposible Yo creo que El C es imposible La B Que 1,28 No hay por dónde cogerlo Ahora si tú haces 1,188 Entre 0,4058 Pues tiene que dar algo Con carayos 2,92 Que con mucho esfuerzo Yo puedo poner Que es 3 O sea Estos números Estos números no ¿Cuál es el problema? Que han puesto pocos decimales Entonces ya empiezan a no salir números que son iguales Empiezan a Pero bueno Este es imposible Y este sí Este es otro compuesto distinto de este ¿Vale? Bueno Gracias